Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les habla el Dr. Facundo González, un doctor de emergencia acá en New York. Y básicamente, en este video, después de más de 100.000 vistazos y más de 300 comentarios, quería responder las 5 preguntas más comunes que realmente pienso yo que son bien importantes que otras personas sepan la respuesta, ¿ok? Si son nuevos al canal, mucho gusto. Hago muchos videos en español, en inglés, de diferentes cosas. Acá arriba hay un link para los videos de español que tengo. Y si son nuevos, sí, suscríbanse. Es gratis y me ayudó bastante. Y si les gustó el video, sí, denle un like, ¿ok? So, sin perder el tiempo, vamos a ver la primera pregunta, ¿ok? Ahí está. So, pregunta, Paloma Rochin. Tengo 65. Hace una semana me puse la primera dosis y de síntomas tuve cansancio y dolor de piernas. Una pregunta, si no me aplico la segunda dosis, ¿qué pasaría? So, esta pregunta la han preguntado bastante y creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si uno no se aplica la segunda dosis? O sea, puede ser por miedo a los síntomas, porque piensa que no es necesario, etcétera. Pero lo que pasa si no se aplica la segunda dosis es que el cuerpo no tiene la oportunidad de volver a encontrar ese tipo de proteína y crear los anticuerpos necesarios para atacar el virus. Y la efectividad de la vacuna va a ser menos. Y hay unos estudios que dicen ciertos números. Por ejemplo, para la vacuna de Pfizer dicen que con solo la primera vacuna son como un 53% la eficacia. Después, Moderna es un poco más que la de Pfizer después de dos semanas con solo una dosis, pero igual es como un 60, 70, no estoy seguro, pero sí es necesario tener la segunda dosis, ¿ok? Perfecto. Segunda pregunta. ¿Aquí está? Pregunta ¿Qué suena como? ¿Qué suena como? ¿Qué en ruso significa cómo estás? ¿Qué suena como? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Y tú? Sé un poco de ruso, es un secreto. So, preguntan. La segunda dosis fue ayer, amanecí con dolor de hombro y en la noche tengo fiebre y calentura corporal y dolor de la cabeza. De la primera fue más leve, pero esta segunda dosis es fuerte, espero que pase. ¿Puedo tomar paracetamol o ibuprofén? Por favor, alguien que me aconseje. So, esta pregunta también la preguntan muchos y es importante que ustedes sepan la respuesta. En relación al ibuprofén, que sería como Motrin, Advil, cosas así, hay estudios que vienen y van en relación al COVID. Unos que sí, otros que no, pero para estar en el lado a salvo, como se dice, tomen paracetamol. Paracetamol actúa en diferentes áreas, diferente a lo que es el ibuprofén. Paracetamol es acetaminofén o Tylenol, Tylenol. Y eso está bien, no hay ningún problema. Y si usted está tomando una aspirina por problemas cardíacos, hipertensión, etcétera, sí puede tomar la aspirina. Usualmente son 81 miligramos, es una aspirina de bebé. No hay ningún problema, pueden seguir tomando eso. ¿Ok? Pregunta número 3. Va a estar acá arriba. Ok, pregunta Heidi Velo. Soy de Montevideo, está muy atrasado con la vacuna, tengo 65 años, me agende, pero todavía no me llamaron, ni sé la que me darán. Pero muchas gracias por la información. En Buenos Aires, mi consuegra se dio la primera dosis de la Rusia y la segunda dosis se la dan como en tres meses. Me parece una locura. So, básicamente, lo que están preguntando es, que muchos lo preguntan, es si hay algún problema entre las dosis y pasa mucho tiempo, no los tiempos exactos que se requieren. ¿Ok? So, para darle una información, la vacuna Pfizer se tienen que dar las dos dosis en 21 días, recomiendan. Moderna, 28 días. Y AstraZeneca, un mes. Pero hay bastantes estudios de información que no hay ningún problema si se dan una semana más o dos semanas más tarde. La de Pfizer se puede dar hasta 42 días sin ningún problema. La Moderna, hasta 8 semanas. Y AstraZeneca, hasta 12 semanas. So, bastante tiempo. Y, recientemente, hay hasta algunos ciertos países que están considerando esperar a propósito esos 12 semanas porque, aparentemente, crean una mejor respuesta del cuerpo contra el virus. So, ¿ok? So, no hay problema si les dicen que va a ser en un mes la segunda dosis. Perfecto. Sigamos adelante. Ok. Aquí está. Quería, bueno, poner este comentario porque esta persona obviamente me comentó en muchos de mis videos. So, lo aprecio por eso. Y es algo que quería mencionar lo importante. Pero él dice, bueno, clases, ajedrez online, Daniel, Pizarro, Aura. Dice, una cosa es la seguridad e inmunidad a corto plazo y otra cosa es la seguridad e inmunidad a medio o largo plazo. Los resultados más concluyentes los veremos de 3 a 5 años. No sigan, exprimirán toda la salud y la vida de las personas. Eso es un comentario honesto y sí lo reconozco. Lo que quiero decir al respecto es que esta tecnología que se está usando es una tecnología de más de 10 años y se ha usado anteriormente en otras vacunas. Eso no es algo completamente nuevo, no es una tecnología extraterrestre. Ok. Es algo que obviamente todos sabemos que fue aprobada bajo estándares muy rigorosos y con bastante estudio y se aprobó bajo estado de emergencia. Nadie dijo que esta vacuna es tan perfecta, están listas, 100% seguras, se pueden usar para todo el mundo. No. Tristemente estamos en un estado de emergencia y más de 3 millones de personas se han muerto por coronavirus. Lo mínimo que podían hacer es sacar algún tipo de defensa contra el virus y nadie dijeron que es 100% perfecta. Sí puede ser que hayan síntomas secundarios y aún ahora, por ejemplo en la vacuna AstraZeneca, que se dice que si hay un link, alguna conexión entre coágulos cerebrales y la vacuna, aún así todo el mundo está diciendo aplíquense la vacuna. Porque al fin y al cabo el riesgo está mínimo comparado con los beneficios. Aunque, no sé, creo que los números eran como 9, 10 millones de personas se pusieron sin ningún problema y como a 4 le dieron un coágulo cerebral. Al fin y al cabo vale la pena ponerse la vacuna y prevenir el COVID sintomático con síntomas severos y posiblemente la muerte. Porque tristemente el COVID sí mata gente y la vacuna no mata gente. Y si lo hace son a 4 de miles y de millones de personas. Y mucha de estas gentes tienen condiciones médicas que lo más probable iban a sufrir algún tipo de problema con vacuna o sin vacuna. Eso es lo que quería explicar. ¿Ok? So, si se ha estudiado la tecnología, si es bueno que se vacune la gente y si se van a seguir estudiando todos los síntomas a través del tiempo y constantemente se hacen conferencias específicamente para todas estas ocasiones de las vacunas causando algún síntoma. ¿Ok? Esa tardó más larga la respuesta. Discúlpenme, no se vayan. Falta una. Última pregunta. Aquí está. Que no podía no mencionarlo porque lo mencionaron demasiado. Se lo voy a mencionar. Facundo, la próxima mejor no pongas música no es necesario para una información tan importante. Nos dice Luz, 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 Az, Luz, Az. Pero si aún, si quieres poner música de fondo, por favor bájele el volumen tan alto. No, bájesele el volumen tan alto. Ni se entiende por estar la música altísima. Es un consejo. Y esta persona dijo muy amablemente, por eso lo incluí. Otras personas nos dijeron peor. Pero sí, si no vieron el video, que está aquí, este video, sí, lamentablemente, como estoy nuevo en esto de los videos, el sistema computadora que estoy usando para editar los videos, la música no estaba así. Antes de subir el video se escuchaba diferente y salió mal, está muy fuerte al principio, bastante alto, no se escucha, pero suerte que suelo al principio. Y la canción no es una canción mala, no es nada malo. Eso lo dice I wanna be, quiero ser. Eso es algo que era para que esté, como que uno quiere ser algo motivador. Quería mencionar eso. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y que hayan sacado buena información de este video. Déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver. Suscríbanse al canal, denle like, la campanita. Y para mis otros videos, aquí apreten para ver el video de la vacuna por si no lo vieron. Y aquí apreten por si quieren saber algo más de videos en español. Tengo diferentes cosas, es todo un playlist, ¿ok? Y suscríbanse en... Suscríbanse. Adiós. Gracias.